Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El coca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no se da ni cuenta El coca reverdece y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace paso a paseta Y no le obedece al freno, ni lo paga un pasar vienda Y este es el ritmo del cuarteto continental Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario, ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene tiempo contado Y se va por la mañana con su pasito apurado A verse con su potranca que lo tiene embarrascado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera